¡Suscríbete al canal! ¡Habla! Tu compañero no aguantó mucho, pero voy a divertirme contigo. Entró en una zona bajo control enemigo. ¡Abandónela! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí está! Es tu última oportunidad. Puedes correr pero no esconderte. Queda uno de los enemigos. Defensores eliminados. ¿Dónde están? Solo está vivo uno de los atacantes. Equipo atacante eliminado. Misión... Agente de los defensores. Reencapturado por el servicio. Equipo enemigo eliminado por los atacantes. 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 Equipo enemigo eliminado por los atacantes.